A mí me pareció mágico, es una experiencia inolvidable conocer cosas que jamás has visto. De entrada decirles que es un recorrido realmente conmovedor y hermoso, y hermoso ver cómo lo que está alrededor de Río Secreto está muy en sintonía con las tradiciones y con realmente preservar el lugar y con realmente promover una conciencia de lo que implica, del tiempo que implica que un lugar como este haya llegado a ser lo que es. Las formaciones abajo son unas esculturas bellísimas que son increíblemente delicadas y que ha tomado millones de años que eso sea así. Y se me hizo muy bello que hubiera todo un ritual con el copal y muy allegado a las tradiciones y muy siempre relacionado con cómo es o cómo era para los mayas. Pero así de conexión profunda y de realmente sentir que se me conmovía desde la entraña, pues es justo cuando apagas las luces y en ese silencio, que ya yo creo que para cualquiera de nosotros ya es desconocido un silencio de esa magnitud, sentir la fuerza y la presencia de la Tierra es una cosa transformadora, de verdad que lo es. ¡Gracias!